En cada país, en cada ciudad, existe una calle distinta a las demás. La calle es estrecha y nunca entra el sol, y algunos la llaman la calle del amor. Allí todo se compra, nada se regala, allí todo se vende y todo se paga. ¿Quién no ha pasado por la calle del amor? ¿Quién no ha pasado algún día? ¿Quién no ha pagado por un poco de amor? ¿Quién no ha comprado si no lo tenía? Es triste de día, nadie se para, pero llega la noche y se piste de gala. La calle recibe a chicos y viejos que buscan afecto por algún dinero. Allí todo se compra, nada se regala, allí todo se vende y todo se paga. ¿Quién no ha pagado por un poco de amor? ¿Quién no ha comprado si no lo tenía? 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 Gracias.